¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿De a poco se me abrieron el camino y va conmigo? ¿Sí? Eso es maravilloso y bueno aquí estamos ya terminando con Filipenses en el 2, 4, 5 y estamos en la armonía y en la humildad pues ayer veíamos que fuera la vanagloria y vamos a ser humildes. Y vamos que nos dice hoy día el Espíritu Santo te ilumina, me ilumina para que esta palabra pueda ser vida, vida en abundancia para que podamos llevarla y transmitirla a los demás. Y dice así la palabra, que no busque cada uno su propio interés sino el de los demás, tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. Palabra es, que no busque cada uno su propio interés sino el de los demás y si yo busco el interés de los demás, los demás van a buscar mi interés. Y lo vivimos aquí en comunidad con Eugenia, en esta comunidad en el amor del Señor que es maravilloso cuando uno dice la amistad en el Señor, nada que ver con la amistad en el mundo, estamos así y tratamos que le gusta a la otra, vamos a comprar de repente y uno llega con un engañito que uno sabe que a uno no le gusta pero sabe que le gusta a la otra. Y él le va a gustar, Eugenia hace lo mismo conmigo, entonces nos reímos porque vivimos en una paz, en una alegría y siempre dándonos gusto y siempre dándonos gracias al Señor por las cosas ricas que nos permite a veces comer, que nos permite vivir, ¿ya? Pero en eso, hazlo, con donde tú vivas, con que interrelaciones, ¿ya? Busca qué quiere, qué le gusta, qué detallito. Ah, no, es que eso a mí me carga. Bueno, pero a la otra persona le gusta. Entonces tú empiezas a pensar en el otro y no en ti y hay una armonía y tengan los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. Esa es la diferencia, hermano. Vale la pena. Vale la pena vivirlo porque es una realidad. Tengan los sentimientos que son sentimientos que son sentimientos de amor, de paz, de respeto, de unidad, de alegría, de servicio. Eso son los sentimientos del Señor. Y para conocerlo tenemos que leer su palabra. Aquí está. Entonces, démonos ese tiempo. Todos los días, hermanos queridos, todos los días vamos aprendiendo algo y ojalá, ojalá, durante el día vamos dándonos vueltas y vamos a dar cuenta que de repente voy a hablar o voy a decir o voy a cantar algo y estoy cantando al Señor. Le invento cantos míos de sentimientos, de diálogo, pero dialoguemos con el Señor, tengamos esos sentimientos, ya que son tan diferentes a los que el mundo me está llevando. Pero si yo veo la diferencia, hermano, que está haciendo en mí, llevo yo este evangelio con mi ejemplo de vida más que con mis palabras. Más que decir, oye, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. No, que te vean cómo tú actúas. Y a la persona le guste, mira, esa persona con todos los problemas que tiene, mira cómo está siempre alegre, siempre está ayudando. Le faltan tantas cosas a ella, pero siempre es preocupada de dar a los demás. Y a lo mejor te dice, bueno, ¿y cómo lo hace? Bueno, sigo a Cristo. Cristo me dice así, Él me ayuda. Mira, vale la pena. Y seguimos a Cristo. Así que pidamos al Señor, ayúdanos a ser siempre tu voluntad. Gracias. 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 Gracias.